y esperamos que estén disfrutando del show de los niños y aquí nos interesa tu salud que estés bien alimentado y por eso hemos hablado de la manzana de la avena y de otros alimentos que son muy importantes hoy estaremos hablando de los huevos que ricos son los huevos y no solamente eso sino que también aportan minerales vitaminas nutrientes y proteínas que nos ayudan a mantenernos fuertes también saciados y también es muy importante porque no tiene casi lo que es calorías que la que nos hace pues mal a nuestro cuerpo y hasta son en bajas en calorías sobre todo la clara nosotros podemos consumirla podemos hacer los revueltos enteros en omelec también pues en panquecas y utilizarlo también algunos lo utilizan en ensaladas lo más importante es que ustedes lo puedan hacer como les guste o decirle a papá y mamá que lo haga como ustedes les guste pero que a la vez también sean nutritivos lo único que no les recomiendo es que lo hagan frito porque pues entonces estarían colocándole aceite y sería malo para ustedes pero si lo hacen a la plancha sería excelente así que esperamos que puedan utilizarlo también tenerlo en su dieta porque a nosotros aquí en el show de los niños nos interesa su salud